Como todos los años chicos, os traigo este vídeo donde os voy a explicar cómo actualizar a iOS 16 de la manera correcta. Ya sabéis que hay muchas personas que están en betas, hay otros que no saben cuándo va a salir esta actualización y hay otros que no saben qué tienen que hacer al actualizar a iOS 16. Os voy a explicar todo en este vídeo, pero antes quiero deciros algo y es que os voy a dar tres meses gratis de aplicaciones como Apple TV+, Apple Fitness+, iCloud+, o bueno, pues todos los servicios que tiene Apple con una cuota como Apple Arcade, ¿vale? En este caso, si sois de España, incluso a algunos que no son de España también les ha funcionado, os voy a dejar el enlace de Katwin porque tienen la exclusividad de estos tres meses gratis. Tenéis todas las dudas resueltas por ahí. Esto no es ninguna promoción ni nada, pero si os puede servir, de verdad que os lo digo por aquí. Bueno, también lo he dicho en redes sociales y al que le venga bien, pues genial porque no tenéis que pagar absolutamente nada. Eso sí, bueno, cuando se acabe el periodo de prueba tenéis que fijaros de daros de baja. Pero bueno, antes de nada, quería deciros esto para dejarlo claro. Vamos a empezar con cosas que debéis hacer antes de actualizar a iOS 16. Antes de nada, ¿para qué dispositivos va a estar compatible esta actualización? Pues estáis viendo los dispositivos en pantalla a partir del iPhone 8 y a partir del iPhone SE, ¿vale? En este caso estamos hablando de dispositivos que pues tienen ya un procesador bastante potente y ojo porque no, no es recomendable instalarlo en todos los dispositivos, que sé que me lo vais a preguntar. En los iPhone 8, iPhone X o iPhone XS, yo de momento no recomendaría actualizar al principio hasta que veamos al menos las primeras conclusiones de personas como yo, que lo voy a probar en muchos dispositivos y os voy a dar mi opinión de iOS 16 en cada uno de estos dispositivos que son un poquito más antiguos, ¿vale? A partir del iPhone 11, el 12, el 13 y el 14 en todas sus versiones, ahí ya sí recomiendo actualizar al principio porque os va a ir bien o al menos si no os va tan bien como la última versión de iOS 15 pronto vais a poder actualizar con las novedades que vayan saliendo y al menos disfrutaréis de estas novedades que son muchísimas, por cierto, si no habéis visto el canal os digo que lo vayáis a ver. Pero bueno, ¿cuándo estará disponible la primera versión oficial ya para todo el mundo de iOS 16? Antes de nada debéis saber que este 7 de septiembre se lanzará la versión Release Candidate que sería la versión final pero de la beta, que es la misma que luego será la versión final para todo el mundo así que si estáis en beta os digo encarecidamente que actualicéis a la versión RC que saldrá el 7 de septiembre y luego os digo por qué, porque va a ser importante, ¿vale? En este caso el 7 saldrá la versión RC y para la semana, es decir, el 12, el 13 o el 14 estad muy atentos aquí en YouTube y también en Twitter o en mi Instagram donde os iré diciendo todas las novedades y en el momento en el que salga seréis los primeros en enteraros. También suscribiros y activad la campanita porque ahí es cuando de verdad sale la primera actualización y ya todo el mundo se pone a actualizar como locos y bueno, pues suele saturar un poquito el sistema pero no pasa nada. Esos días saldrá, aún no sabemos exactamente cuándo pero estad muy atentos esos días. Pero bueno Manu, yo por ejemplo estoy en una beta, ya sea la pública o la de desarrolladores ¿Cómo puedo hacer? Pues os voy a decir en detalle cómo debéis hacer. Antes de nada os recomiendo que ya sea la beta pública o la beta para desarrolladores actualicéis a la versión RC que sale el día 7 de septiembre del año 2022 ¿Por qué? Porque esta versión será la misma versión que luego salga después el día 12, 13 o 14 por tanto lo que deberéis hacer para tener la versión que es pública ya para todo el mundo es iros aquí a los ajustes, iros a general aquí en VPN y dispositivos vais a ir al perfil que tenéis aquí instalado y lo vais a eliminar se va a reiniciar el dispositivo y esto lo tendréis que hacer días antes podéis hacerlo el sábado, domingo, antes de los días 12, 13 o 14 cuando salga ya la versión final, si os vais a los ajustes aquí en general en actualización de software os debería aparecer la nueva actualización en caso de que no os aparezca no os preocupéis porque ya no tendréis más betas ahora simplemente tendréis que esperar a iOS 16.1 para que ya os salga aquí en actualización de software esa versión, si no se os actualiza, si no os sale, iOS 16 versión pública significa que ya la tenéis es decir la versión RC es la misma que la versión para todo el mundo este método sirve tanto para la versión para desarrolladores como para la versión para todo el mundo en caso de que estéis en la beta número 6 o número 7 o número 8 lo que tenéis que hacer es actualizar, restaurar el dispositivo y luego hacerlo de una manera diferente que os voy a dejar por aquí como podéis hacer, que es un proceso bastante completo y da igual si habéis hecho copia de seguridad en iOS 15 o en iOS 16 pero ojo porque antes de actualizar lo que os voy a recomendar son varias cosas lo primero es tener espacio suficiente la versión final suele ocupar unos 6 GB o 7 GB dependiendo del propio dispositivo y de cuánto hayáis actualizado, ¿vale? ya os digo que es importante si tenéis que eliminar algún juego, alguna aplicación o borrar algunas fotos porque siempre debéis tener esos 6-7 GB de espacio para que realmente os deje actualizar luego también es importante actualizar las aplicaciones antes y después de la actualización porque las aplicaciones suelen venir acompañadas de mejoras de rendimiento mejoras de batería, mejoras o novedades que incluyan a esta nueva versión de iOS por tanto siempre es imprescindible iros a la App Store y ahí en vuestro perfil actualizar las aplicaciones y por último, esto ya es recomendación personal os recomendaría eliminar aplicaciones que no utilicéis hacer una especie de restauración de vuestra pantalla de inicio para que una vez tengáis ya la versión pública pues estéis como utilizando un nuevo iPhone con las aplicaciones totalmente necesarias y que no tengáis ahí basura que por cierto, si la queréis limpiar en vuestro dispositivo os voy a dejar por aquí otro vídeo como veis, estoy haciendo spam de otros vídeos porque creo que son necesarios así que chicos, una vez estéis preparados para instalar no necesitáis mucho más si queréis conocer novedades de iOS 16 os voy a dejar por aquí un vídeo con más de 100 que yo creo que os va a encantar también decidme en los comentarios algún tipo de duda que tengáis antes de instalar iOS 16 si queréis conocer, pues ya os digo cómo podéis desinstalar esa beta o si tenéis problemas con algo de almacenamiento que queráis eliminar ya os digo que estoy disponible por los comentarios y la comunidad también suele ayudaros muchísimo y eso lo agradezco así que espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos como siempre chicos en el siguiente estad muy atentos al 7 de septiembre para conocer todo el resumen del evento y también los vídeos que se vienen nos vemos ahora sí en el siguiente ¡Chao, chao!